Perrito espera emocionado a sus amigos difuntos. El Día de Muertos es una fecha importante en las tradiciones de la cultura mexicana, ya que en esas fechas se creen los seres queridos que han pasado a otro plano regresan a probar aquellos alimentos que amaron en vida. Pero la tradición no es exclusiva para seres humanos, también se espera el regreso de aquellos animales de compañía que nos dieron su tiempo y amor mientras estaban con vida. Un perro de raza chihuahua enterneció a todos los usuarios al posar al lado de un altar en el que espera por sus amigos caninos que han ido al cielo de los perritos. En el video se muestra al perrito vestido con un traje de huesos, una edema de flores con cepazúchil y una máscara de calaverita de azúcar, elementos que son característicos de la tradición. El peludo observa las fotos colocadas sin ganar con atención y ternura y no muestra intención de retirarse, al contrario, puesta para la cámara en repetidas ocasiones. El Día de Mía comparte videos en donde se ve al perrito modelando distintos disfraces. Además, compartió un tutorial para que otros amantes de los perros observan las máscaras y el calaverita de azúcar que luce su pequeño en el video viral.